La Policía de Infancia y Adolescencia del Magdalena Medio hace el llamado a la comunidad en general del puerto petrolero para que desde sus casas celebren estas fechas especiales dadas por Halloween y que no expongan a los menores de edad en las calles. El llamado que realizamos desde la Policía de Infancia y Adolescencia a los adultos principalmente es que tratemos de tener a nuestros niños en casa, cuidarlos muchísimo y realizar actividades lúdicas en familia como realizar una comida saludable, organizar el mejor disfraz en nuestra casa, hacer actividades con linternas y demás y crearles ese espacio de diversión a nuestros niños en casa. Neidy Hernández, subintendente y jefe del Grupo de Infancia y Adolescencia, aseguró que desde la plataforma del Instituto de Bienestar Familiar se tiene prevista una programación de actividades lúdicas para celebrar desde casa. Evitar hacer esos recorridos barriales que teníamos acostumbrados de pedir dulces para evitar que nuestros niños se vean expuestos al virus del COVID. De igual forma pues también les damos las recomendaciones de que el Instituto de Bienestar Familiar ha creado una plataforma para que nuestros niños durante todo el día tengan actividades a las que se puedan conectar. Las autoridades esperan que la comunidad acaten las medidas y protejan en estas fechas a los menores de edad.